Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. Liberaron a los cuatro integrantes de la vía campesina en Jujuy. Los cuatro referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena fueron liberados por la Policía de Jujuy. Habían sido detenidos por resistir al desalojo de la comunidad Tuscapacha en Palpalá. El operativo, que contó con más de 60 efectivos, buscaba vaciar las tierras ancestrales para la instalación de un polo industrial. Lanzan relevamiento sobre el impacto de la pandemia en recuperadas. La Comisión de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA lanzaron un relevamiento dirigido a las más de 400 empresas recuperadas en Argentina para medir el impacto de la pandemia. Reconversión en el trabajo, adaptaciones productivas y alcance de asistencia del Estado entre los objetivos del estudio. Campaña de Estudiantes de Moreno sobre el Medio Ambiente Desde la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos enviaron una carta a la Intendenta de Moreno, Mariel Fernández transmitiendo su preocupación sobre el cuidado del medio ambiente. Además, realizaron una reunión con el Subsecretario de Ambiente Sustentable, Daniel Falfán para presentarle sus propuestas sobre tratamiento de residuos, reciclado y una campaña comunicacional sobre el uso de ecoladrillos. Se lanzó AGTEC, la iniciativa promovida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura, junto a entidades del cooperativismo agrario como FECOFE y AFA, promueve la incorporación de nuevas TICS para mejorar la productividad, la gestión y el manejo del trabajo agroindustrial. Entre los objetivos asoman la prevención de riesgos, evaluación del impacto ambiental y la promoción del uso de energías alternativas. San Juan, la Universidad promueve los almacenes de la economía social. La Universidad de San Juan lanzó la web superalmacenes.com, una tienda virtual para productores y consumidores de su provincia que surgieron en plena pandemia para adaptarse al aislamiento social. La iniciativa cuenta con la participación y apoyo de los Ministerios de Desarrollo Humano y promoción social de esa provincia.